En las situaciones la pelota estaba saltando de la cancha del Consejo Nacional Electoral a la del Tribunal Contencioso Electoral y finalmente estaba a parar a la de la Corte Constitucional, tras la resolución de la mayoría del máximo organismo electoral. Que únicamente el dictamen de la Corte Constitucional sobre el conflicto de competencias resolverá de manera terminante este impase jurídico en el caso de justicia social. Conflicto de competencias que desde la óptica del constitucionalista Rafael Ollarte, en este caso no tendría fundamento legal. Los conflictos de competencias se producen cuando un órgano del poder público ejerce una función que reclama otro órgano del poder público. En este caso el Consejo Electoral no está diciendo pues lo que está haciendo el Tribunal Electoral me corresponde a mí. Lo que está diciendo es que la decisión que con competencia toma el Tribunal Electoral afecta el calendario electoral. Todo esto a la larga es pasarle la bola un rato a la Corte Constitucional. Dando paso a un camino sin uso donde la Corte podría inadmitir el pedido. Pero ya habrá pasado una o dos semanas empeorando más aún la situación del calendario electoral. La segunda, que la Corte te admita al trámite y toma una decisión en cuánto tiempo, un mes, porque a lo sumo si nos apuramos esta cosa se puede ir un mes. Y bueno, ¿qué tal si la Corte le da la razón al Consejo Electoral? ¿Cuándo va a poder imprimir papeletas recién el Consejo Electoral? Carlos Aguinaga, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, no descarta que con esto la pretendida candidatura a la presidencia de Álvaro Novoa quede en el camino, porque el tiempo está en su contra. Con esto no hay ninguna alternativa ni posibilidad y justamente esto está generado por el sistema de medios de impugnación que tenemos, por la fragilidad en cuanto a los contenidos de las sentencias. Cree que no era necesario acudir a la Corte y se debió dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Contencioso, pero no en su totalidad. Tiene unos errores de fondo gravísimos, no puede una sentencia ordenable a una autoridad administrativa que ponga unos plazos distintos a los que están en la ley. Informó Héctor Romero.